Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world ¿Qué si mis padres llegan a casa y no estoy ahí? There, I've got my walkie talkie in case they try that way Baby, you got to see this Here Clem, want some, uh, batteries? But we'll be in Savannah, and my parents were in Savannah They always stay in the same place when they go there The marshals? Yes, that's it! You didn't come into town from the railroad, did you? We gotta go! Yeah, why? Clementine! 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 I need your help! Please! I'm sorry, you're out of here I'm sorry, you're out of here I'm sorry, you're out of here Before this is over Can I show you what I can do? I can do it Please! Remember that time! No! No me jodas. Venga, venga. Es que te lo juro, eh. Tengo unas ganas de ver qué va a pasar. Pero increíbles, eh. Vale, esto es por el tren, ¿no? Vernon, salga de aquí. No tiene que haber ningún problema aquí. Todo lo que quiero es la chica. Dígala a la vuelta y nadie necesita que se fallece. ¿Dónde? No, no, no. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Vernon, hijo de mierda. ¿Quién es esto? Es que no sé quién será, tío. Si eso es lo que estás pensando. Y tú deberías realmente mirar tu tono. Clementine, bien. Pero si no eres tú, no tienes que pensar en la muerte, y la ha caído. Por favor, no le hagas daño. Vernon. No soy el que le hagas, gente. Hay un océano de muertos entre tú y yo y ella, y si puedo agradecer a Dios por nada más, es eso. Y es que encima este tío se va a convertir en zombi, entonces hay que salvarla, pero ya, es que tenemos tiempo limitado. Es que son los tres pringados, un poco. Es que son los tres pringados, un poco. No muy bien. Bien, ¿no? Cinco. No te preocupes de eso. No era un chomp. No, no era. No tenemos mucho tiempo. Coño, que no vienen. Coño, que no vienen. Coño, que no vienen. Vamos a tener mucho menos. Vamos a tener mucho más. Nosotros tres vamos a parar de entrar. Lee, encontre un camino de aquí. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Maneras ahí de aquí. ¿Qué es esto? Una balanza. Esto no va a ayudar. Esto no va a ayudar. Si, como si fuera un gato. Suministros quirúrgicos aquí. El gato lo podríamos utilizar para puerta, pero seguramente tenga otro uso. Vale, ascensor, ¿no? Sí, seguramente habrán zombis. Bueno, no, parece que no. ¿Qué pasa? Hostia, se está mareando. No me jodas. No te desmayes, tío. No te desmayes. Yo no sé si me hubiera cortado el brazo que me hubiera hecho. Episodio 5. No queda tiempo. Ahora sí que empieza el capítulo. ¡Oh, Dios! ¿Qué diablos ha sucedido? Es el golpe. Bueno, ¿qué podemos hacer? No lo sé. Helpme a moverlo. Jesús. ¿Estás seguro de que esto ayudará? ¿Tienes mejores ideas? ¿Qué va a hacer? Ok. Es ahora o nunca. ¡No me va a matar! ¡Stop! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Está duro! Todavía tenemos que hacer algo. ¿Tienes que quitarlo? Estamos tratando de salvarlo. Al menos, guaylele un poco tiempo. ¿De esta manera? ¿Deberían haberlo hecho antes? ¡De supuesto que no! ¿Va a haber mucha sangre? ¡Córtale el brazo! ¡Córtale el brazo! ¡Córtale el brazo! ¡Entonces los restos de nosotros vamos a seguir a Clementine! ¡Y vamos a salir de la mierda de Savannah! ¡Si hay alguna oportunidad de salvar su vida! ¡Tenemos que tomarlo! ¡Vamoslo! Quizás funcionará. ¡Es un gran riesgo! ¡Sí! Estamos aquí abajo sin muchas opciones. ¡Córtale el brazo! ¡Córtale el brazo! ¡Sería! ¡Sí! ¡Va a terminar antes de que lo sepa! ¡Tienes que pasar! ¡Le has manten мат. ¡V obstante! ¡Ah! ¡Tenta que duraste wives! ¡Ah! ¡Oh Dios! ¡Dios! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Aaah! ¡Dios! ¡Joder! Me duele todo el cuerpo, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder! Pues ya no tenemos brazo. ¡Eh! ¿Y los demás? ¡Oh, Dios mío! ¡Estás vivo! Estaba llegando al punto en el que... ...pues pensábamos que no estés volviendo. Mis brazos están en fuego... ...puedo todavía sentir mis dedos. ¡Dios mío! ¡Oh, esto suena más de lo que podías creer! ¿Crees que podrás viajar? ¡Oh! ¡Hacías perdido a algunos, Vlad! ¡Sí! El elevador está abierto, ¡vamos! Traeré la detrás. No quiero huir a nadie. ¡Oh, Dios mío! Más o menos, casi todos son iguales. ¡Más o menos, casi todos son iguales! Y ver si podemos hacerlo a un flujo limpio... ... o incluso el río. ¿Crees que es posible para ti? ¡Sí! ¡Más o menos! ¡Hostias! Va a cansarse mucho, tío. ¿Qué ha pasado? ¡Muy bien! ¡¿Qué ha pasado? ¡Qué he pasado! ¡Qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡¿Solverlo? Veis que han llegado. Creo que acabo de mirarme encima. Si, ayudarle, ¿eh? Ah, vale, vale, que eso es otro. Realmente no sé... O sea, estamos yendo... Hacia lo más alto. ¿Cómo vamos a bajar luego? ¿Cómo vamos a bajar luego? O sea, estamos yendo... ¿Cómo vamos a bajar luego? ¿Cómo vamos a bajar luego? No help. Hospital. ¿No era esta ciudad limpia hace mucho tiempo? Esos caballeros de Crawford hicieron una cosa correcta, supongo. Hay miles de miles... ¿Están seguidos aquí? Parece que es, pero... Eso no puede ser, ¿no? Eso es malo. No pueden mirar. Ellos simplemente... No tenemos que salir de este rato tan rápido como podemos. No es seguro ahí. No podemos simplemente caminar por las calles. ¿Tienes planejando un poco de aguas? No. No. No creo que... No creo que podemos ignorar lo que ha pasado con Lee. Se ha perdido mucha sangre ahí. Omeed es cierto. Si ves a ti que se raro, o... Ya sabes... Si no funcionó... Si no funcionó... Solo hazlo fácil. Bien, probablemente se lo necesite ir despacio. Esa era mi mano favorita. Ok. Probablemente solo necesito ir un poco más lentamente. Y sé que no podemos tener peso muerto. Así que... No me traté como lo que soy. No, no. ¿Ahora qué? Pero... Necesitamos ir hacia allá... Y encontrar una pequeña chica. Vamos a intentar obtener nuestras puertas. Ahora tenemos que... Hay unas escaleras. Coger no podemos coger nada. Coger no podemos coger nada. Las escaleras nos podrían servir. Aquí hay algo interesante. ¿Ves algo? Hay un escape de fuego aquí. Y eso es sobre todo. Si llegamos conmigo. ¿Vamos a mirar? No pensadme? No pensadme... ¿Vamos a mirar? Eğitamente como te dijo, Clementine ha sido mi mayor... No... ...vertenida. ¿Verdad? Sería un gran buey de crap si no lo hicimos. Si llegamos a esa torre de bell... Podnos habrá ningún impacto en todos esos walkers aheadrivalos. ¿Y y luego simplemente corriamos a través de las calles? Hay una idea cerca de nuestra situación. Deberíamos llamar ahora a los zombis por allí, pero aquí no hay nada más, ¿no? Esa es la iglesia en la calle de la mansión. La calle de la mansión debería estar solo detrás de eso. Tenemos que ir de vuelta de esa manera. Pasaremos en la mansión, como dijiste, y aseguraremos que no nos detenemos nada. Sí. Puedo tener una manera de aclararnos un camino. Puedo hacerlo a esa torre de bell. Puedo traer los walkers a ese lado del hospital. Hay miles de ellos. Se aclararán las calles entre la mansión y la calle de la mansión. Incluso si es solo por unos minutos. ¿Qué pasa aquí? La torre de bell. Eso es lo que pasa. Sí. Eso podría ayudar. ¿Cómo está la pierna? Está haciendo mucho mejor. Gracias por ir a Crawford para mí. Incluso si no fuera completamente para mí. Clementine también. Ella es muy difícil. ¿No? Sí. No te preocupes más que deberías de ella, ¿vale? Creo que eres el favorito de Clem. ¿Sabes eso? ¿En serio? Sí, ella es un gran fan. No te preocupes con nada. No te preocupes. No te preocupes de ella. Sabes eso, ¿verdad? Sí. Cuando llegamos a este hombre, saldremos de la vista y te dejaré con él. ¿Me entiendes? Me entiendes. Te entiendes. Voy a ver si podemos salir a esa torre de bell. Ok. Cuidado, pero no te quiero ir más rápido que debes. Gracias. Salto no se puede ahí. Hay que grabar la escalera, ostias. Pero cómo la cojemos, Tío? Joder, ya le podían ayudar. Ya necesitas una mano con esa? Pues si. Tío le podían ayudar creo yo eh. No lo haré ya. No lo haré ya. Lo haré ya. ¿Ves? Joder. Ya verás como se va a caer. Habrá que apretar la... Quizá deberíamos tener a alguien más... ...poderado haciendo eso. ¿Estás seguro de que estás en el camino, Lee? Diga eso de nuevo y vas a encontrarlo. Cierto. ¡Oh, mierda! ¡Ah! Vale, ¿y ahora cómo vas a bajar? ¡Campeón! ¡Toma! ¡Qué diablos! ¡Hierda, hombre! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Quiero... ...me tenia la otra mano. ¡No mierda! ¿Tú intentes encontrar otra forma fuera de ahí? Está cerrado. ¡Dia! ¡El saludo en aquí está cerrado! ¡Están llegando a este camino! ¡Tenidos de ellos! ¡Jesús! ¡Ahora vuelve aquí! Creo que tengo que saltar. ¡No hay camino de vuelta! ¡Dia! ¡Ese cuidado! ¡Tienes esto! ¡Tienes esto! Creo que hay que ayudarle. Yo a veces, de verdad, flipo con este juego que hay algunas cosas que no tienen sentido. El tío salta y no se pueden poner en el borde para ayudarle. De verdad. Si se hubiera caído, ¿qué? ¿Otra vez a la mansión? ¡Tienes mierda de mierda! ¿Qué diablos? ¡Nos han mierda! ¿Qué? ¿Quién? ¡Vernon! Él no tenía Clem. Entonces, ¿dónde está ella? Con alguien más. ¡Nos vamos a detener! ¡Fuck! ¡Just... ¡Jesús! Espera, los pacientes de cánceres hicieron esto? Sí, estaban esperando. Me cansado de vivir en el borde, creo. Me tiraron la mierda y me tiraron aquí. Espera, ¿qué te pasó? ¡Claro! ¡Claro! ¿Sería? Sí. Sí. I... No... 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 No,... No, no. No... 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 A- Gracias por ver el video.